Bienvenidos. En este vídeo aprenderemos cómo se utilizan las bacterias transgénicas para producción de hormonas y bioremediación. ¡Vamos a ello! El uso de las bacterias transgénicas tiene una gran ventaja y es que son seres vivos sencillos en los que suele que insertar un plásmido con el ADN transgénico que nos interesa. Y tanto su crecimiento como su cultivo es rápido y asequible económicamente. Se suele insertar un gene coariota para que al expresarse obtengamos un producto de utilidad para los humanos. Vamos a ver el ejemplo de la obtención de bacterias para la producción de insulina humana. El páncreas es el órgano encargado de producir la hormona insulina. Esta pasa a sangre. En esta animación la podemos identificar con la forma de un asterisco. Y se encarga de regular el metabolismo de los glúcidos y hacer que la glucosa pueda entrar en el interior de las células. Las personas diabéticas su páncreas no es capaz de producir dicha hormona, con lo cual sus células no son capaces de alimentarse adecuadamente, lo que puede conllevar a la muerte celular y orgánica. Por ello deben vigilar sus niveles de glucosa en sangre diariamente y de forma regular antes y entre las comidas. Y administrar la insulina sintética como tratamiento para regular que esos niveles sean equilibrados en sangre. Antiguamente el tratamiento a la diabetes se hacía utilizando insulina procedente del páncreas, de terneros o de cerdos y que no era tan efectiva como la humana. Era un tratamiento caro porque obtenerla y aislarla era difícil. Hoy en día se produce insulina humana utilizando microorganismos, concretamente bacterias transgénicas. La insulina A es producida en las células beta que se encuentran en los islotes de Langerhans, en el páncreas en su porción endocrina. Se sintetizan como una prohormona que tiene tres polipéptidos, B, C y A. Al activarse la prohormona, el péptido C se desengancha quedando los péptidos A y B unidos por puentes de sulfuro y haciendo que la hormona quede activa lista para actuar. En la producción artificial de la hormona se utilizan dos cepas distintas de E. coli, que sintetizarán los polipéptidos A y B. Posteriormente se aíslan ambas cadenas y se unen por procedimientos químicos dando la insulina. ¿Cómo se consigue una bacteria transgénica que produzca la hormona? Primero elegimos el vector, es decir, la molécula en la que se introducirá el gen que se va a clonar. En este caso será un plásmido bacteriano. En segundo lugar, se localiza la región del ADN humano donde se codifica para los polipéptidos A y B de la insulina. Se cortan de su lugar de unión y se extrae el ADN del núcleo por lisis celular. En tercer lugar, se corta la secuencia del vector en el plásmido y el ADN humano aislado con una misma endonucleasa. Para ello se utiliza la misma enzima de restricción, consiguiendo así extremos cohesivos idénticos. Después hay que unir los plásmidos a los fragmentos de ADN con ayuda de una ligasa y así obtenemos una molécula de ADN recombinante. Ahora se debe insertar el ADN recombinante en la bacteria hospedadora. Para ello los plásmidos se mezclan con las células hospedadoras con el fin de que las bacterias los incorporen. Ahora hacemos que crezcan y se reproduzcan las bacterias utilizando un medio de cultivo. Como sabemos, no todos los plásmidos podrán incluir el ADN que nos interesa, solo algunos. Por ello es necesario seleccionar las bacterias que sí tienen en el plásmido recombinado. Para eso se les suele insertar un gen de resistencia a antibióticos. Así será fácil seleccionar las colonias que hayan incorporado el gen y se eliminarán las colonias no recombinantes. Posteriormente se utilizan medios de cultivo para la producción industrial de la insulina. Otra de las grandes posibilidades de las bacterias transgénicas y en el que se están realizando numerosos estudios es el campo de la bioremediación, donde se usan organismos vivos. Pueden ser bacterias, algas, hongos e incluso plantas. En este caso se denomina fitorremediación o algún derivado de ellos como sus enzimas, para conseguir devolver un entorno contaminado a su estado original. En la naturaleza existen especies de bacterias que pueden biodegradar moléculas orgánicas, a veces tóxicas como hidrocarburos, metales pesados, plaguicidas, fertilizantes, materia orgánica contaminante, etcétera. En otras que no son tóxicas y que se incorporarán a los ciclos biogeoquímicos. Con la ingeniería genética se puede crear y potenciar la actividad de biodegradación que poseen ciertas bacterias. O sintetizar de forma industrial las enzimas degradativas procedentes de bacterias naturales o transgénicas, adicionándolas en los lugares que han sido contaminados. Los microorganismos pueden realizar distintas acciones remediativas sobre sustancias contaminantes, como detoxificación, convirtiendo una molécula tóxica en otra no tóxica, como ocurre con los hidrocarburos, detergentes, etcétera. Ejemplos son las especies de pseudomonas fluorescens, del género micrococcus o la alcanívoras vorcumensis, que degradan hidrocarburos. Mediante ingeniería genética se han obtenido cianobacterias modificadas con genes de pseudomonas que realizan la misma función. También pueden actuar por degradación, transformando una sustancia compleja en una sustancia más simple, como por ejemplo las bacterias rhodococcus, que pueden degradar los herbicidas como las triacidas a compuestos de nitrógeno como nitritos y amonio. O también las bacterias del género nitrosomonas, que pueden ser empleadas en el caso de contaminación por materia orgánica en influentes. La biocumulación, biotransformación y precipitación de metales pesados por parte de bacterias también es objeto de estudio, como la clepsiela plantícola y la pseudomona aeruginosa, que acumulan sulfuro de cadmio en sus paredes celulares retirándolos del medio contaminado. O la alcalígenes eutrofus, que es capaz de acumular metales pesados a partir de la utilización de péptidos con capacidad complejante. Y hasta aquí este vídeo. Ya sabes que puedes seguir consultando más recursos en nuestra página web de Aprendo en Casa de la Región de Murcia y en nuestro canal de Youtube. ¡Hasta pronto!